hola clipetes hoy tengo mi caja de unboxing el red magic 5g el super smartphone de gaming con pantalla de 144 hercios de tasa de refresco pues aquí tenemos el red magic 5g un smartphone pensado para gaming por muchos motivos pero el más importante es que cuenta con una pantalla de 144 hercios así que venga que tengo muchísimas cosas que contaros porque vamos a hacer el unboxing y también voy a contaros algunas cosas de las que ya hemos probado porque si ya lo hemos podido toquetear pero bueno como si no hubiese pasado nada está el teléfono intacto impecable una caja muy original porque nos encontramos aquí una una imagen un dibujo muy chulo en la que no podemos ver pues más que el logotipo de red magic eso sí que nos daría una pista y el 5g si nos vamos por aquí miramos un poquito más la caja nos encontramos ahí con red magic con la marca que ya sabéis que es de nubia y en la parte de atrás tenemos algunas de las características de este teléfono móvil levantamos la tapa y nos encontramos con el teléfono móvil bueno con el teléfono móvil y una frase que decía el che Guevara hasta la victoria siempre que dices porque pero no deja de ser cierto que esa misma frase contextualizada en un mundo de gaming pues tiene muchísimo sentido vamos a intentar ganar siempre a nuestros contrincantes sacamos el teléfono móvil y que tiene ahí se intuye en los colores y levantamos la tapa para encontrarnos con tres cajitas la primera caja que ya nos dice que tiene documentación así que aquí tenemos el pinchi y aquí tenemos papeles con la guía rápida rápida de inicio y otro que es la tarjeta de garantía que más cosas tenemos pues tenemos un cable lo sacamos de la caja y no quedan nada más es un cable rojo negro usb tipo a por un lado usb tipo c por el otro y ya sólo nos queda el cargador que está aquí esta fuente de alimentación que ha acabado en negro brillante y aunque este cargador es un cargador de 18 vatios el smartphone este red magic 5g es compatible con carga rápida de hasta 55 vatios lo que pasa es que necesitaríamos el cargador correspondiente con esa potencia que es el momento de quitarle el plástico a este red magic 5g y así podemos ver sobre todo este espectacular acabado que oye te puede gustar más o menos porque a mí desde luego tampoco es la combinación de colores que más me fascina pero qué es una cosa muy llamativa y bastante espectacular pues también porque de hecho en la parte trasera lo que nos encontramos es un acabado en rojo y en azul pero el marco de aluminio tiene un degradado para que pueda ser una una unión un poquito más más chula aquí con el morado en un lateral azul abajo también pues rojo morado azul y por este lateral lo que tiene es color rojo la verdad es que el acabado es muy chulo y bueno ya con el tema de la lucecita pues esto es una cosa loca en cualquiera de los casos este teléfono tiene ese acabado porque es el de mayor capacidad tanto en memoria ram porque son 12 gb como en almacenamiento 256 gb aunque también existe la opción de 8 gb de memoria ram con 128 gb de almacenamiento en ese caso las opciones disponibles serían el acabado en rojo con el mismo diseño aquí de la de las crucetas y demás y también el acabado en negro en cualquiera de los casos tiene mucho sentido que le hayan puesto aquí pues dos colores antagónicos que al final refleja la lucha entre jugadores es decir contra equipos los rojos contra los azules que siempre más o menos pues suelen ser los colores contrincantes así que nos encontramos con red magic que es la marca que un power by nubia que se posee la empresa que fabrica que ya tiene sus otros dispositivos pues en este caso la marca de videojuegos es red magic y aquí 5g que es el modelo que no sólo es el modelo porque se llame 5g sino que además es que el dispositivo es 5g porque incluye el último procesador de qualcomm el qualcomm snapdragon 865 en la parte de abajo tenemos el logotipo y la parte trasera que no lo he dicho es de cristal si encendemos el teléfono móvil como ya lo tenemos configurado pues vemos aquí pues para empezar el logotipo con el red magic 5g y demás power by android con los servicios de google que por si acaso pues yo lo digo comenzamos con la pantalla en la pantalla nos encontramos con una diagonal de 6,65 pulgadas en la que no tenemos noche en la que no tenemos pan hold en la que no tenemos ningún tipo de ese tipo de cámaras frontales sino que lo que tenemos son los marcos tanto en la parte superior como en la parte inferior para que pueda ser estéticamente equilibrado y en la parte superior es donde tenemos los sensores tenemos también la cámara y tenemos el altavoz un altavoz porque nos va a ofrecer sonido estéreo ya sabéis que en muchas ocasiones los teléfonos móviles de gaming lo que hacen es optar por no apurar demasiado el espacio de la pantalla por dos motivos primero porque los altavoces pueden ofrecer una mayor potencia porque pueden ser más grandes y el segundo es porque a la hora de colocar nosotros los dedos cuando estamos haciéndolo en una pantalla muy 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 extendida corremos el riesgo de que los dedos vayan a la pantalla y entonces las acciones de los videojuegos no se activen correctamente dejando estos marcos lo que tenemos es un margen de seguridad suficientemente amplio como para poder jugar sin interrumpir nuestras partidas con los dedos que en mi caso son pues un poquito fino pero que hay otro que tiene el dedo como chistorras entonces pues claro necesitas puedes sujetarlo y puedes jugar en condiciones así que en este sentido pues no echamos nada de menos una pantalla más extendida tampoco echamos de menos una pantalla curva porque entendemos que también en un teléfono de estas características pues tiene que primar la estética pero también tiene que primar la jugabilidad sobre todo teniendo en cuenta que la construcción de este teléfono móvil está pensada completamente para gaming incluidos unos gatillos que tenemos en esta parte que podrían ser la parte superior en el modo consola pero también si nos referimos a las rendijas de ventilación que nos encontramos en este lado pero también en este otro tiene mucho más sentido por lo tanto tener una pantalla plana que hace que los laterales sean lo suficientemente anchos como para favorecer la refrigeración del dispositivo además de colocar aquí los pines para poder poner accesorios y demás la pantalla es de tecnología amoled y si nos vamos a una de las características que por supuesto más destacan de este teléfono nos vamos a la frecuencia de actualización de la pantalla podemos configurarla a 60 a 90 oa 144 hercios sin duda alguna una configuración que va a ayudar a la visualización a que las imágenes sean más suaves más fluidas sobre todo para los videojuegos de hecho hace referencia específicamente a los esports no podemos ponerlo en modo automático pero hay aplicaciones como por ejemplo antutu que sí que pueden activar los 144 hercios para hacer la prueba de rendimiento muchas veces no sabemos en qué tasa de refresco hemos puesto el teléfono móvil y esto puede penalizar la batería en circunstancias en las que no estemos utilizando aplicaciones que lo requieran para eso la gente de red magic lo que ha hecho es poner la posibilidad de que la tasa de refresco esté siempre en la parte superior visible sin duda alguna al que sepamos siempre la tasa de refresco de la pantalla puede sernos muy útil sobre todo para mejorar la autonomía de nuestro teléfono móvil la resolución de la pantalla es de 2340 por 1080 píxeles una resolución full hd plus que nos da una densidad de píxeles de 388 píxeles por pulgada quizás el único punto que se le puede echar en cara es el brillo que tiene un brillo máximo de 600 nits pero tiene mucha graduación entre el vídeo máximo y el brillo mínimo algo que sin duda alguna van a agradecer los gamers aunque desde luego no es la pantalla más brillante que hemos visto no nos hemos encontrado tampoco muchos problemas a la hora de visualizarla en exteriores bueno en los exteriores en los que hemos podido visualizar la hueca como tampoco podemos estar saliendo a la calle pues es una pantalla muy nítida que nos ofrece unos colores un ángulo de visión y una nitidez y una fluidez estupendas así que tampoco le ponemos ningún solo pero que andrés incluye pues como era de esperar android 10 pero tiene su propia capa de personalización a lo mejor no es nuestra favorita porque bueno hay otras que nos pueden gustar algo más pero es bastante amigable es la red mágico o es la versión 3.0 y como veis aquí lo que tenemos es el procesador que os comentaba antes el snapdragon 865 el último procesador de qualcomm que integra ya la tecnología 5g y 12 gigas de memoria ram un detalle importante que no lo he dicho pero la memoria ram es una memoria lp ddr5 y el almacenamiento es ufs 3.0 y que rendimiento nos ofrece esto bueno pues nos ofrece un rendimiento espectacular de hecho si activamos antutu veis que aquí se cambia 144 hz automáticamente y nos encontramos con una puntuación de 552 mil de hecho se activa también el ventilador vamos a ver en clasificación en qué posición está y lo encontraríamos en la posición número 2 lo más curioso de todo es que hemos pasado varias veces el benchmark y la primera vez que lo pasamos nos dio 40 mil puntos por encima del galaxy s 20 ultra 5g es decir por encima de los 600 mil puntos y en primerísima posición como siempre ya sabéis que depende muchísimo de las condiciones en los que lo estemos pasando que haya alguna variación de puntos por eso esto de los benchmark tampoco hay que tomárselo al pie de la letra lo que importa es cómo funcionan estos dispositivos cuando estamos utilizándolos en el mundo real vamos cuando estamos jugando a videojuegos cuando estamos viendo películas series etcétera y cómo funciona bueno pues vamos a verlo y para eso nos vamos a echar unas partiditas lo primero que vamos a hacer es activar este switch que es el switch de modo de juego veis que la interfaz cambia y según lo activamos ya escuchamos un ruido sospechoso eso es el ventilador porque cuenta con un ventilador físico que va hasta 15 mil revoluciones por minuto y que podemos desactivar activado desactivado por el ventilador físicamente está aquí por aquí entraría el aire frío que tiene además mucho que ver con los colores del teléfono móvil es decir la parte azul que es la más fresquita pasaría el aire por aquí y entonces el calor sería disipado por el ventilador este sistema de refrigeración física con un ventilador se complementa con una mayor superficie de disipación de calor y una pipe con refrigeración líquida con esto prometen aumentar la refrigeración hasta un 200% más que en el anterior modelo y la verdad es que con lo que hemos jugado e incluso cuando hemos pasado el benchmark después de haber jugado etcétera etcétera la verdad es que no notamos que el teléfono queme cuando lo suyo es que debería notarse muchísimo más el calor de lo que se nota teniendo en cuenta que le metemos absolutamente de todo y como lo podemos averiguar bueno pues metiéndonos en un juego como este como el pub mobile y entonces al estar en el modo juego si deslizamos el dedo de derecha a izquierda nos encontramos con todas las personalizaciones de juego que podemos hacer tenemos acceso directo a poder modificar la tasa de refresco de 60 a 90 y a 144 hercios veis que de repente hace como un pequeño flash a la pantalla y la verdad es que sí que llegamos a notar los 144 hercios a ver no es una diferencia de la noche a la mañana pero sin duda alguna si nos fijamos sí que acabamos notando esa diferencia y esa mayor fluidez pero también podemos activar más cosas como por ejemplo el ventilador que es que ahí aparece un dibujito y tal y también podemos activar el choque 4d ojo que el 4d que no es ni más ni menos que una mayor precisión del force feedback realmente no es compatible con todos los juegos es compatible con este con el pub mobile con el battlefront pero por ejemplo con el fortnite no lo es en cualquiera de los casos veis que tenemos aquí más opciones podemos bloquear mensajes bloquear llamadas hacer capturas de pantalla lo de bloquear llamadas y mensajes sirve sobre todo para estar centrados en el videojuego y que no tengamos ningún tipo de interrupción y que podamos ganar sin que nadie nos moleste tenemos también la posibilidad de poner una docking que nosotros no la tenemos pero que existe al igual que la docking también existe un accesorio que es un controlador que se coloca en los laterales para poder tener mandos más grandes y poder jugar de una manera más ergonómica y más cómoda pero a lo que vamos que podemos modificar con respecto a la potencia de juego al rendimiento que nos va a ofrecer aquí podemos modificar la velocidad del procesador y podemos cambiarlo podemos poner un modo automático que nos ofrecerá la potencia dependiendo de los requerimientos del videojuego también podemos meter un turbo para que nos ofrezca un rendimiento adecuado para los juegos que así lo precisen pero también podemos meterle un súper rendimiento en este caso lo que nos encontraríamos es que nos está diciendo que claro al meterle en este modo de juego el móvil se calentaría un poquito más y también consumiría más batería de la misma manera también podemos mejorar el rendimiento de la gráfica metiendo aquí un gpu turbo pero incluso nos permite poner determinadas escenas ya preconfiguradas dependiendo del juego al que estemos jugando aquí lo suyo pues sería que lo dejásemos en disparar y desde aquí desde el centro de control de juegos también podemos acceder a nuestro centro personal donde podemos ver el resumen de nuestros juegos la cantidad de tiempo que hemos jugado podemos modificar también el uso del ventilador y modificar también los temas de red es decir poder ajustar un poquito más nuestro espacio de videojuegos y luego tenemos no ser tríguez que podemos configurar con diferentes acciones por ejemplo en este de coches hoy accidente pues lo que yo he hecho es configurar los para frenar e incluso para atrás claro pero que no puede ser no que tengo que ir hacia adelante vaya pues entonces nada me sacan las luces me saca las luces caos urbano derrape como todo smartphone de gaming que se precie tiene su iluminación trasera que podemos modificar podemos activar desactivar y cambiar los diferentes tipos de iluminación para que podamos verlo tanto en el logotipo como en el red magic trasero y ahora vamos con un rápido repaso físico comenzamos con la parte de abajo y nos encontramos un altavoz que se complementa con el superior para ofrecernos sonido estéreo súper potente y la verdad es que se escucha muy muy bien tenemos aquí la conexión usb tipo c tenemos un micrófono y tenemos por aquí una bandeja bandeja para dos tarjetas nano sim una por un lado y otra por el otro que en esta zona de aquí tenemos pues los pines para poner la docking que también es un accesorio que se puede comprar aparte por aquí es por donde entraría el aire para poder refrigerar el dispositivo en esta parte de aquí tenemos el switch que es el que activaría el modo de videojuego veis y en la parte superior tendríamos micrófono y conexión mini jack para unos auriculares tiene mucho sentido que en ese teléfono móvil tengamos un mini jack en esta zona de aquí para que podamos colocar las manos podamos sujetarlo y tener el cable citó que no nos incomode cuando estamos jugando en este lateral en la parte roja nos encontramos con dos shoulders triggers que son los gatillos que os comentaba antes táctiles aquí tenemos la salida de del calor que se ha disipado el dispositivo que también estaría en la parte superior cuando nosotros estamos jugando para que el calor vaya hacia arriba y no hacia nosotros por aquí tendríamos el control de volumen y por aquí tendríamos el botón de encendido apagado bloqueo el asistente de google y demás y si nos vamos a la parte trasera volvemos otra vez porque vemos un diseño donde bueno pues se quedan un poquito la huella porque no decirlo pero no nos encontramos esas cámaras tan salientes tenemos un cuerpo de hecho bastante curvo pero aquí nos encontramos tres cámaras con una configuración muy interesante a pesar de que pues no es lo que puede más destacar de este teléfono móvil porque lo vamos a utilizar más para jugar que para hacer fotografías si nos vamos a la parte de las cámaras nos encontramos con una configuración que sin duda alguna nos recuerda mucho al oneplus porque pues porque el oneplus 8 el pro no el 8 normal pues elimina el tele y le pone una camarita macro que es exactamente el mismo sistema que utiliza este red magic 5g la cámara macro es esta de aquí la que está bordeada por el circulito rojo y es una cámara con un sensor de 2 megapíxeles justo al lado tenemos una cámara con 64 megapíxeles que unifica los píxeles de 4 en 4 para ofrecernos pues lo mismo que otros teléfonos móviles es decir tener mayor luminosidad unificando 4 píxeles 4 fotodiodos y la última cámara que nos queda es el ultra gran angular que curiosamente está fuera de ese conjunto y que tiene un ángulo de cobertura de 120 grados con un sensor de 8 megapíxeles la verdad es que son unas cámaras que dan buenos resultados la interfaz no es la que más nos gusta del mundo todo hay que decirlo sobre todo porque nos encontramos con que para ir al ultra gran angular tenemos que meternos en el modo pro seleccionar esto y si queremos el modo macro tenemos que ir a la cámara familiar y seleccionar aquí así que nos encontramos con una interfaz que es un tanto confusa y tendríamos que conocerla muy bien para poder hacer fotografías súper rápidas y no perder los detalles por cierto como ya sucedía con otros red magic este teléfono también tiene la posibilidad de grabar vídeo en 8k recomendado para los exteriores eso sí es decir con una buena luz si hablamos de batería ahí podría ser el punto donde podría flaquear un poquito más este teléfono móvil porque cuenta con una capacidad de 4.500 miliamperios hora ojo que no está nada mal la capacidad de almacenamiento pero si hablamos de autonomía ahí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado porque pues porque al final si tenemos un teléfono móvil que nos permite dar el máximo del procesador el máximo de la gráfica que tiene un ventilador para disipar el calor que además podemos ponerle la pantalla a 144 hercios todo eso suma bueno mejor dicho resta autonomía así que tenemos que tener cuidado tenemos que ajustar muy bien cuál es el uso que le vamos dando con los juegos que tenemos para no quedarnos colgados pues un poquito antes de finalizar la jornada pero si al final necesitamos recargar nuestro smartphone pues podemos utilizar el cargador que viene en la caja que es de 18 vatios que ofrece carga rápida o también comprar el accesorio que tiene una carga rápida de 55 vatios que no está nada mal y que permite cargar más del 50 por ciento del smartphone un poquito más en tan solo 15 minutos o podemos cargarle 100 por ciento de teléfono en 40 y los precios bueno pues tiene unos precios muy interesantes sobre todo teniendo en cuenta el panorama mileurista actual y sobre todo también teniendo en cuenta que incorpora el cual con snap dragon 865 que ellos hemos hecho muchas veces que es un procesador caro así que el precio de la versión de 8 gigas de memoria ram con 128 gigas cuesta o costará porque ahora mismo estaría ya en preventa 579 euros y si nos vamos a esta versión que es la versión Pulse con estos colores de 12 gigas de memoria ram con 256 gigas de almacenamiento el precio tampoco es para tirarse de los pelos 649 euros aquí termina este unboxing y review de este red magic 5g esperamos que estéis sanos salvos y en vuestras casas nos vemos en el siguiente vídeo nada